Cítric, ¿qué tal? Un placer tenerte acá. Buenas, buenas. Un placer es mío. Buenas, chicos. Todo bien, todo bien. Bueno, arrancamos con el rompehielo que solemos utilizar y te preguntamos, Cítric, ¿cómo empezaste a escribir? ¿O cuándo empezaste a escribir? Mirá, la historia es bastante larga en el sentido de que arranqué muy de chico, muy de chico. Tengo incluso cuadernos que todavía me quedan de épocas de la primaria, literal, de cuentos e historias que escribía en ese entonces. Por lo general eran historias, y lo siguen siendo en algún punto, se amplió el espectro, pero es lo que predomina, eran historias de comedia, que yo escribía para que leyeran mis compañeros, en realidad escribía para mí, pero bueno, la leían mis compañeros, y pedían más historias, y uno traía historias. Muchas de ellas vinculadas con, no necesariamente vinculadas con la escuela, digamos, pero había cierto juego, de bueno, estoy hablando de la escuela sin hablar de la escuela, lo cual me parece interesante en el sentido de que me haya formado de esa manera, teniendo en cuenta después la mirada que voy a obtener sobre las películas en sí, que obviamente es un vínculo fuerte que tiene mucho que ver también con mi forma de escribir, porque la realidad es que mi unión con el cine es más fuerte que la literatura, es más fuerte que el deporte, es más fuerte que absolutamente todo, y todo lo que hago está visto bajo ese prisma, entonces mi escritura también tiene mucho de pensar en la imagen, y de pensar en términos cinematográficos, a pesar de que estamos hablando de otro lenguaje. Pero entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, desde muy chico, no recuerdo, no podría decirte cuándo, me acuerdo que incluso el primer día del primer grado, entro a la escuela, no entendía nada, obviamente, recuerdo muy poco de ese día, pero ya estaba escribiendo un cuento, y me acuerdo la profesora ahí como, che, este pibe, ¿qué está haciendo? Primer día, tenemos que aprender los colores, bueno, los colores ya se habían aprendido, pero bueno, se entiende ahora que voy. Decime que seguís teniendo ese cuento. Uy, no, no tengo idea. No, no, lo recuerdo más por la expresión de la profesora que se me quedó, porque yo, claro, uno lo toma como natural, o sea, uno dice, esto lo hacen todos, esto es algo que hacen todos, es como lo que me pasa a mí cuando a veces me mandan preguntas, che, ¿cómo ves tantas películas? Y qué sé yo, veo películas, un montón de películas que tengo uso de razón, o sea, no es algo extraordinario para mí, ni siquiera, quiero decir que no requiere un esfuerzo, pero es algo como diario, como para uno ir a trabajar, más placentero que ir a trabajar, pero digo, más como algo que forma parte del día, no como, uy, che, voy a contarle al pueblo que vi cuatro películas y me van a amar, ese tipo de cuestiones así medio de álbum. Y creo que, bueno, sucedió un poco eso, que no recuerdo desde cuándo empecé a escribir, pero sí que empecé a escribir bastante chico. Claro, es interesante ese proceso. Yo lo que te quería preguntar, se lo preguntamos a varios invitados e invitadas que vienen, claramente, y que presentan un libro o que publican, pues si vos fuiste a un taller, hay mucha gente que por ahí te dice, hay muchas opiniones diversas que te dicen, sí, esto me moldea la escritura, me moldea las ideas, hay gente que por ahí lo hace más como, escribe por inercia, o como pasa también en cine, ¿viste? No todos los grandes editores estudiaron cine. Si vos realmente tuviste eso, o alguien que te corrija los textos, o fue más bueno, yo escribo por este impulso que ya viene de más chico y quedó así. Mirá, la realidad es que yo creo que a veces es muy romántico, y sucede también en el cine, yo escribo a mi manera y no me para nadie. ¿Quién me va a venir a mí a enseñar si es muy propio, si es muy único? Hay algo de eso, por supuesto, hay algo de lo que es de uno que no se puede corregir, por más que otro diga esto, no se puede corregir porque es lo que tiene que estar para que eso sea tuyo y no sea algo prefabricado. Entonces en ese sentido lo entiendo. Pero está claro que si uno tiene buenos profesores, va a mejorar la forma de escribir, o sea, va a poder adaptar eso nuevo que le enseñen a la escritura que uno ya tiene, o a lo que uno ya tenga, la forma que uno ya tenga. Y en ese sentido sí he tenido profesores tanto, tuve profesores tanto en la escuela, tuve dos profesores en la escuela, en literatura que me siguieron mucho, de hecho mucho de lo que escribí, de lo que después terminé escribiendo, fueron cosas que pensé durante esa materia, y después sí hice cursos por separado, talleres más que cursos, y después además estudié guión, y estudiar guión comprende, si bien el guión no es literatura propiamente dicho, o es una discusión eterna, si guión es literatura o no, no la vamos a tener ahora, pero sí, obviamente la carrera de guión comprende la escritura, o sea, es todo basado en escritura, básicamente, de hecho es más escritura que cine, te diría. Entonces uno ha tenido distintos profesores de distintas ramas, que a uno lo ayudan a ir mejorando el estilo, la forma que ya es de uno, y que eso ya es propio. Entonces sí, considero que tiene que estar eso para que no se quede, por suerte no escribo como escribí a los seis años, sin ser Cortázar hoy, aunque sea no escribo como a los seis años, pero es lógico que uno vaya creciendo en la escritura también. Sí, sin dudas, es un avance constante, y ahí estoy de acuerdo con vos, porque yo creo que ahí, lo que no se puede enseñar quizás es la mirada que tiene uno hacia el mundo, y su forma de encarar después los textos. Sí se puede enseñar y mejorar y aprender lo que es la técnica y pulir el texto en los talleres, pero sí, sin dudas hay algo que es propio de uno que no se enseña. Sí, 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 eso, la mirada es propia, es casi, es muy difícil de sacar incluso, entiendo que hay, qué sé yo, escritores que no llegan a ser autores por ese tipo de cuestiones también. Pero bueno, estamos hablando de casos especiales. Pero sí, incluso en el cine, a mí me molesta mucho cuando se reproduce el video de Tarantino diciendo yo no estudié cine, yo miré películas, y sí, pero Tarantino es un genio. Tarantino vio películas y leyó libros de cine y leyó puestas en escena y estudió las películas al detalle, y a veces ese discurso es utilizado por gente que no tiene demasiado temperamento, no tiene demasiadas ganas, entonces se dice ah, ¿para qué voy a estudiar cine si Tarantino no estudió cine? ¿No? Como que el discurso se lo termina, digo, Tarantino es un trabajador, por más que no haya ido a una escuela propiamente dicho, es un trabajador. Y a veces se toma ese discurso para justamente no trabajar. Como diciendo, ah, no tengo nada que corregir. Entonces, hay que tener ahí una, me parece, una tercera posición. Sí, sobre todo que está muy ligado, yo coincido plenamente con vos, que yo justamente estudié cine, está muy ligado al hecho de, de por ahí, grandes directores, los clásicos del cine, que no estudiaron cine porque, claro, tampoco había escuelas de cine ahí, en ese momento. Exacto, sí, sí, sí. Por ahí es como algo que uno dice, está muy ligado a la época y sí, yo entiendo que Scorsese no estudió cine, pero, no creo que esté en contra de estudiar cine, o sea, son cosas de Woody Allen, sí, bueno, no estudió cine, pero, claro, tiene 85 años Woody Allen. Entonces, también, pasa un poco, es un discurso medio que me parece que no, no está tan ligado a la época en lo que se dice. Sí, es un poco, Scorsese sí estudió cine, pero entiendo a lo que vas, ponele Hawks, no estudió cine. Ahora, lo que sucede es que eran tipos que nacieron en el cine, en el sentido de que iban al cine de chicos y después se pusieron a trabajar en el cine a los 16, 17, 18 años, con intertítulos, con, ayudando en guión, como director de fotografía, digo, empezaron a trabajar de eso, y así aprendieron, esa fue la escuela, trabajando de eso, porque obviamente, bueno, había menos, no es como ahora, pero bueno, no importa eso. Cuando se pone ese ejemplo, no suele venir de personas que están trabajando actualmente en el cine, sino de personas que no están haciendo nada, básicamente, y que dicen, bueno, no hace falta que haga nada, total, no sé, yo soy bueno así, y me cayó la varita, y, nada, es, son, es todo un tema, porque son discursos excepcionales que a veces se quieren tomar como generales, para que, para justamente no, no estudiar. Ah, es como el que te dice Steve Jobs, viste, no, pero él dejó la universidad y se armó, sí, pero no somos todos Steve Jobs, aplícalo. Exactamente, sí, sí, aparte justamente los genios, o sea, o los tipos distintos, o como quiera decirle, ¿no? Son, son casos excepcionales, o sea, vos no tenés la cabeza de esas personas como para especular con eso, y tampoco creo que el discurso de Tarantino sea no estudiar cine, para nada, dijo, a él no le sirvió, o mejor dicho, a él no le hizo falta, en términos de vuelta, en términos ir a la escuela, no, en términos no estudiar, que no es lo mismo, pero, nada, no le hizo falta, no es que no hace falta, en general, no es un discurso anti escuela del cine, sino que a él es justo, no le hizo falta, pero bueno, nada, son cuestiones que no superan. Y sí, y ahora quería charlar un poco con vos de lo que es la nueva novela que sacaste hace poquito, Una mujer sin filtro, no sé si querés contarnos de qué se trata, cómo fue tu proceso, cuánto te llevó a escribirla, porque sé que una novela, yo soy cuentista, nunca me animé todavía a una novela, y sé que lleva su tiempo. Mirá, primero, antes que nada, voy a hacer, ¿cómo se dice? No es silencioso. Obviamente, el cítrico es un seudónimo, no voy a decir mi nombre real, pero con mi nombre real, ya tengo otras novelas publicadas, o sea, esta no es mi primera novela, lo aclaro por las dudas, yo ya he escrito novelas, y de hecho, mi primera novela la escribí a los 17 años, tengo 30 actualmente. Entonces, ya estoy un poco más experimentado en ese sentido, de escribir novelas, digo, con el tema del manejo del tiempo, y de ir llevando la historia, y demás. En este caso, Una mujer sin filtro, que es el primero que publico bajo mi seudónimo, es raro, es un caso muy particular, porque de todos mis ejemplos, o sea, de los libros que he sacado, es el menos, abrimos una entre comillas, el menos convencional en cuanto a su estructura, porque básicamente no tiene un conflicto principal, o sea, tiene un conflicto interno. Estamos hablando de una chica que tiene casi 40 años, que llega a una crisis, y que trabaja de profesora en una escuela secundaria, y que se da cuenta que está llegando a una edad en la que, supuestamente, debiera tener otras cosas que hacer, supuestamente, uno se imagina llegando a los 40 con una pareja estable, ella no tiene pareja, con un grupo de amigos, apenas tiene una amiga, con un trabajo que le guste, este trabajo no era su sueño, su sueño era otro, y estaba ahora trabajando en esto, quizás con hijos, no tiene hijos, entonces, toda esa serie de preguntas que se me empiezan a generar durante una etapa de su vida, mientras nosotros seguimos a este personaje, es decir, no hay un, si querés, un conflicto principal, en el sentido de que no hay, bueno, a ver, estos tres personajes tienen que desactivar esta bomba antes del martes, no está eso, que sí está en las otras novelas que he escrito, como una cosa bien firme de, bueno, este personaje tiene que hacer esto para evitar tal cosa, o para lograr tal cosa, acá es, ella no sabe qué es lo que tiene que hacer para evitar tal cosa, o lograr tal cosa, entonces, ese aspecto es distinto como uno lo encara, y es distinto incluso para quizás alguien que lo puede llegar a leer y no sentirse tan cómodo en la ausencia de ese conflicto principal, sin embargo, creo que es una novela bastante entretenida, bastante accesible en términos de cómo está escrita, es una comedia, para quien guste sobre todo del tipo de humor de, siempre salvando las distancias, no estoy haciendo una comparativa de, no me estoy poniendo de esa altura, por favor, quien le guste el humor de Woody Allen, de Seinfeld, de Quilber Enthusiasm, de Larry David, de Louis C.K., bueno, es ese tipo de humor dentro de lo que acabo de contar, dentro de las peripecias y vivencias de una mujer que no sabe qué hacer con su vida, y que tiene un carácter que también está dentro de esas preguntas y el carácter tan sin filtro, tan honesto que tiene, es por un lado un pro, por un lado un rasgo distintivo de su personalidad, o algo que le juega en contra y quizás sea culpable de todo eso que no consiguió, entonces, bueno, están ese tipo de preguntas a lo largo de lo que es una comedia en definitiva. Pero bueno, eso más o menos es una mujer sin filtro. Me gustan las cuatro fuentes que diste de humor, así que me interesa, me interesa, la quiero leer. Hay una más, hay una más que es un poco más que la voy a decir porque tampoco no estaría diciendo nada, pero me sirvió mucho mientras estaba escribiendo, diría que ya me había arrancado a me ayudó a profesionalizarlo, o a profundizar lo que es los Coen. Porque los Coen lo que tienen seguramente alguien que está leyendo que habrá leído mi novela es decir los Coen, ¿qué está hablando este señor? Porque no, es como difícil de ubicar los Coen, conflictos de Texas, robo de dinero, no en ese aspecto. Más tirando a Big Le Bosque y ponerle... Claro, bueno, hay algunas cuestiones absurdas, si querés, pero lo que más me interesaba de los Coen, o lo que tomé de los Coen en términos, en el sentido de que me parecía útil para lo que estaba escribiendo, que es la potencia y la importancia y lo fácil que es identificar a los personajes secundarios a pesar de que sean secundarios. Esto es, Gran Le Bosque, tomemos a Gran Le Bosque, el personaje de John Turturro, que es el de Jesús Quintana, aparece en una escena en la película, literalmente, la presentación de cómo agarra la bola de boliche, cómo mete los dedos, cómo se peina... Con Hotel California en español de fondo, buenísimo. Con Hotel California, con el diálogo, el pequeño diálogo que tiene con Le Bosque, y ya alcanza con haberlo visto en una escena para que vos identifiques ese personaje y te parezca que tiene como que sea como gracioso, como distintivo, como algo que le aporte algo no raro en el sentido de qué locura esto, sino de como un mundo de personajes que también puede haber dentro de esa novela. Nosotros elegimos seguir a esta chica, pero también podríamos haber elegido seguir a este otro señor. Voy a tirar un ejemplo muy breve dentro de la novela, que hay un personaje, un señor que trabaja en un almacén que curiosamente está acusado de pedofilia, un tema tranqui y que habla con panadero, perdón, sí, panadero, almacén, bueno, medio lo mismo. Y habla con rimas, o sea, no puede no hablar sin rimas, pero no rapeando, sino que si vos le decís me podrías dar un kilo y medio de flautas, él tiene que de alguna forma contestarte y terminar la frase en autas. Tiene esa característica, bueno, y no es un personaje que aparezca mucho más que en dos momentos. No es trascendental de la historia, pero es como que a tu universo que estás creando le das un poco más de color, parece más real, ¿no? Exactamente, no es un tipo diciendo ahora que te lo olvidás, digamos, es algo que se te queda ahí, por algo que nos acordamos de Jesus Quintana, a pesar de que tranquilamente podríamos estar en el gran Lebuschi, en términos de la trama y qué sé yo qué. Y eso me fue muy útil, porque además es una novela donde el personaje se va encontrando con un montón de personas, así que lo recomiendo, también hacer como ejercicio es muy bonito. Pero bueno, esas son las influencias, básicamente. Bien, bien, si yo coincido bastante, sobre todo con los secundarios de los Coen, yo de hecho recuerdo que tuve en la facultad una clase de guión que Jesus Quintana, por ejemplo, vimos hasta la secuencia varias veces, pero por esto mismo, que no estén porque sí los personajes y que parezcan de relleno, así que eso es interesante, coincido plenamente. Después, te queríamos llevar un poco al tema del episodio, que es un poco la constancia de la escritura, es como lo que hoy también nos abarca. ¿Cómo te llevas vos con eso? Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando recién le comentabas a Nico el tema de que, bueno, vos bajo tu nombre ya publicaste, entonces ahí hasta tiene más sentido, es que es una novela debut, digamos, pero ¿cómo te llevas con eso? ¿La constancia por ahí dentro del mismo proceso? O sea, desde que arrancás, por ejemplo, una novela y la terminás, o entre novelas también, ¿cómo te llevas? ¿Te pones ansioso? ¿Laburás con varios proyectos a la vez? ¿Cómo te llevas con todo eso? Mirá, siempre me pasa lo mismo, termino una novela, automáticamente la termino, arranco a escribir otra y escribo un aproximado de 40, 60 páginas y la dejo. Y la dejo y no la retomo. Y después termino escribiendo una segunda, tercera novela, lo que fuere, que no es eso. Termino arrancando otra de cero y a veces tarda en llegar en eso. Porque lo que me sucede es que, claro, cuando termino de escribir, termino como acelerado, como con ganas de escribir otra cosa más, pero no lo pienso demasiado, entonces me tiro a escribir y después lo dejo descansar y después lo vuelvo a tomar y digo, no, esto no vale la pena. Y después se me vuelve a ocurrir algo y ahí empiezo a escribir como más en serio, como más consciente de que acá hay algo y no estoy movido por la temperatura de haber estado escribiendo durante tanto tiempo y haber terminado una novela. Después, en cuanto a lo de días, mira, cuando escribo y cuando estoy escribiendo una novela y más o menos digo, esta la voy a terminar, o sea, esto lo voy a escribir, siempre intento ponerme un promedio en cuanto de hojas por día, dependiendo las obligaciones o el tiempo que tenga, es el promedio de carillas u hojas que me voy a poner. Si me pongo a escribir una carilla por día, si me pongo a escribir tres por día, si me pongo a escribir cuatro, cinco, dependiendo del tiempo que yo tenga, el tiempo que yo pueda proyectar que tengo como de acá tres, cuatro meses, o del objetivo que yo me ponga de, esto lo quiero terminar antes de septiembre para, no sé, presentarlo a tal concurso, supongamos. O simplemente porque sí, digamos, porque quiero terminarlo en dos meses, entonces quiero meter dedicación. no he tenido, por lo general son objetivos que me pongo que medio me los invento porque no tengo una obligación de sacar una novela, no hay alguien diciéndome, che, tenés que escribir por ahora, al menos no hay alguien que me diga, mirá, lo tenés que tener para, entonces lo tomo con tranquilidad, pero trato de mentalizarme porque si no lo dejo ahí tirado y no sigo escribiendo. De hecho ahora arranqué a escribir otra, me pasó lo mismo que me pasaba antes, o sea, arranqué a escribir una, la dejé, y ahora estoy arrancando a escribir la que entiendo que va a ser la siguiente, sin embargo escribí 16 páginas y la dejé descansar ya un tiempo, lo cual un poco me asusta, pero le tengo fe en el sentido de que me gusta lo que estaba escribiendo y además es una temática que me atrae, que eso me parece muy importante, sobre todo a la hora de escribir novelas, que es, que tenga que haber una temática y una, algo que uno pueda divertir escribir, se pueda divertir escribiéndolo, eso es, por lo general las novelas que he dejado o los cuentos que he dejado, porque también he escrito cuentos, es porque, digo, está muy buena la historia, se me ocurrió una gran idea, pero no, no, no sé si me interesa seguir a este personaje, doscientas, trescientas páginas. Hay que saber dejar la historia, yo creo que también es un tema que me gustaría tocar en otro episodio, pero esa decisión de decir basta por acá, no, es un tema. Sí, es como, lo que pasa con eso es, la verdad que me gustaría leerla, pero que la escriba otro, digo, claro, me gustaría, está bueno esto, pero, no quiero escribirlo yo, no, no, se lo paso a otra persona y que sea escribiendo, no, y uno debe seguir las cosas que uno, que uno diga, esto lo quiero seguir escribiendo yo, esto es mío, esto, esto lo voy a seguir escribiendo yo, y es todo un tema y otra cosa con el tema de la constancia es, tiene que ver en definitiva con la, con la estructura que es como uno se, uno obviamente diagrama a la hora de escribir una novela, por lo general lo que hago yo es, bueno, tengo esto, digamos, yo sé que me manejo de acá hasta acá en este capítulo, digo, este capítulo tiene que arrancar que entra al bar y este capítulo tiene que terminar que vamos a suponer que, no sé, es Navidad, ponele, y entre el bar y Navidad tengo 10 días, y entre esos 10 días sé que tiene que pasar esto, 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 esto y esto, y en el medio puedo sorprenderme, en el medio puede haber algo que me lleve a una puerta que yo no estaba, no estaba, no tenía en mente, y la puedo seguir y ver qué pasa, y después volver, y tomarlo, y después volver, digamos eso, volver a tomarlo en otro capítulo, digo, tampoco sea una cosa así medio arbitraria, o por lo general a mí me gusta que sea medio un reloj todo lo que escribo, de que los personajes vuelvan a aparecer y que las frases vuelvan a, vieron medio los capítulos de Seinfeld, vieron que los capítulos de Seinfeld son 3, 4 conflictos que luego sobre el final convergen, a pesar de parecer que no tenían nada que ver, me crié así, así que eso lo tengo como incorporado, y bueno, trato de tener en cuenta, son demasiadas cosas para tener en cuenta, cuando lo estoy pensando, ahora que lo estoy diciendo, digo, claro, son demasiadas cosas para tener en cuenta, pero bueno, en el momento uno lo automatiza, por suerte, porque si no te volvés loco, y eso ayuda que haya una constancia, en el sentido de, bueno, me manejo entre este capítulo y tengo esta serie de situaciones que me las escribo en un Word aparte, como recordatorio de esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que volver a aparecer, y demás. Y eso creo que colabora para continuar escribiendo y que no sea simplemente, bueno, la página en blanco y ahora qué hacemos. Claro. Y estaba pensando porque vos también mencionabas que escribiste guiones, que escribís cuentos, si yo te pregunto, Citric, vos cómo te identificás más, como cuentista, como novelista, como guionista, ¿qué me respondes? Sabés que... Lo mataste. Sí, no, es una pregunta, es una pregunta muy difícil. Pasa que, mirá, la respuesta honesta es como nada. La respuesta honesta es como, no me, me siento como parte de algo, pero es, a ver, yo estudié guión, compañeros guión, guionistas, amigos guionistas, salgo de la escuela, después tengo otros cursos de cine que he tomado, para formar otras cuestiones que en una escuela de guión quizás no son tan específicas, ¿no? Sobre todo las técnicas, si bien había, teníamos dirección en guión, pero bueno, era menos específico, o estaba un poco más al costado, y me sucede que cuando escucho hablar a los guionistas no me, no me, sobre todo, estoy hablando acá, ¿no? Snow Mamet Shader, estamos hablando de acá, que igual me llevo bien con los guionistas, no estoy entrando en guerra, no quiero entrar en guerra con nadie, pero siento que están viendo una película y están, no, porque acá el punto de giro y dentro del cine el punto de giro es importante cuando vos estás escribiendo el guión, pero después hay un montón de otras cuestiones a tomar en cuenta que la película puede superponerse, la película puede ser más grandilopuente que sus hipotéticos errores de guión, como una cuestión más de atenerse a un manual de reglas de Saip Decat y de esos libros de guión o Maquis y etcétera, entonces ahí ya no me siento identificado con el guionista así como palabra como oficio. Como novelista, si bien escribí ya bastantes novelas, mi formación es prácticamente cinematográfica, o sea, yo he leído libros como han leído todos, pero las influencias que mencioné vienen más del cine y de las series y de la comedia, entonces se vuelve un poco más difícil poner una etiqueta y decir estoy de este bando. Hoy por hoy me siento más como me siento más un analista del cine que de todas las demás profesiones. Mismo, no sé, bueno, dirección, sí, es poco, digo, como no me puedo considerar director si hay una falta de respeto para, qué sé yo, para Francis Ford Coppola y para la gente que lo tiene como un oficio de, sí, esto lo hago y si no, no vivo. Entonces, como que no puedo, no logro encasillarme, lo cual, nada, no sé, a veces digo, está mal, a veces está bien, no sé, no sé, a veces digo, bueno, por lo menos me da como un panorama más amplio de la situación y puedo ir y volver y no tener la obligación de tener que serle fiel a algo, ¿viste? Como, bueno, puedo escribir guiones y aún así tener esta mirada sobre los guionistas y por otro lado es, bueno, estás medio solo también en esa. Así que, más o menos esa es mi respuesta, pero es difícil de contestar.